Hola amigos, bienvenidos a otro video de Chapinas Trabajadoras, aquí hay una chapina pura trabajadora Pura trabajadora, nada que huevón Aquí estamos con mi mami pues dándole gracias a Dios primeramente porque nos trajo con paz y bendición donde tenemos que venir y aunque ya no es como que se nos quería arreglar el agua que está llovizando pero le agradecemos a Dios que no ha llovido todavía entonces aquí estamos pues en un humilde hogar va a ustedes gracias a Carmelita Garibay por mandarnos hasta aquí a hacer nuestras diligencias, sus bendiciones que ella manda que Dios le multiplique todo lo que hace por las personas ahí viene un niño algo malito y si se mide también que lo ayude más hola hola vení vení yo creo que el cargo veinte que está o sea que vení mijo me compraste una tu agua en tu jugo papá no papá pues no sé de qué familia va ustedes pero él ahí venía y pues miren ellos son personas que también merecen su ayuda va no sé de qué familia vendrá pero aunque sea para su juguito pues le di y que Dios bendiga a Carmelita Garibay por la obra que hace y por lo que le mandó aquí a Doneto entonces aquí estamos en el humilde a Doneto entremos mamita entremos buenas gracias hoy no hay nada de cuchín hoy no hay nada de cuchín ya está el almuerzo todavía no ay Dios mío ya conerme la gallina venía gracias ¿cómo ha estado Doneto? buenos días Doneto ¿qué tal? algo más o menos está es bastante malo si vamos siempre nos dañalabra los dientes los dientes del cuerpo ¿qué le inyectaron valor con melugrina? valor de cuerpo no no eso sí no me lo he puesto es que a mí siempre me han doliado las rodillas y es que es por los nervios es que hace poco estaba empachado o hace como unos cuatro días quizás que ella me sobó estaba bien empachado bien ahí tiene ganas de llover ¿verdad? sí usted estaba bien malo del estómago que no podía parar nada 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 pasé un día y una noche ya no aguantaba bien otro día me sobó ella me dijo que estaba empachado ahí sí me había caído porque ya no salí ya se me se me compuso el estómago pero me ha quedado un dolor en el cuerpo ¿quiere ganar con más alberto? sí pues el dolor es fácil para armar es una honra no cuesta para curarse sí ya para curarse los como quizás por 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 ese empacho que tenía y esa el estómago que se me arruinó se me alborotaron los nervios pues tengo los nervios bien alborotados ya tengo unos jalones que vieras y me caigo ajá es duro es duro está dura la situación pero como de verdad pobremente como de frijolismo está uno bien de salud sí está bien de salud pero está donde el cerro pero por ahí vamos poco a poco pero como si Dios así lo permite no podemos renegar al inyectarnos por ahí algo si ahí solo se alivia si se alivia se alivia no he comprado medicamento algo ahorita porque no he tenido centavitos por ahí me han ayudado pero con 10 20 así pero ha ido ayudando ahí a ella para comprar maicilitos frijolitos así ajá bueno neto aquí no doña carmenita pues nos ha mandado o dejarle también un dinero va que ella quiere que compre medicina y quiere que cuando ya lo tenga pues me llame para hacer un video y como no es poquito entonces quiere que compre una sumudada también que compre víveres para que tengan que comer entonces mi mamita va a hacer la entrega ahí del dinero sí quiero aguantar el dinero delante de la que Dios lo bendiga por lo que le mandó está bien 200 400 500 500 200 200 200 ¿cuánto contó mal? no cuente ahí don neto bien cuente de nuevo tengo mal mi mamita chula vuelva a contar a ver uno diga uno dos tres cuatro cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez ya vio así pensé ya contaba me equivoqué le habían salido once ajá si oye a mí que se equivocó bueno pues no sé qué palabras tiene ahí para carmelita usted yo le agradezco muchísimo a doña carmelita en realidad por todo lo que está haciendo por mí esta doña hay buenas personas lo más mejor yo le deseo lo más mejor para doña carmelita que Dios la bendiga y la guarde donde quiera que esté y la guarde y la guarde el señor el señor de él va a tener bendición allá más si si meramente Dios así es como dice que no hay nadie más quien le pueda ayudar solamente Dios le va a ayudar si el señor Jesucristo se encargará para ella meramente Dios si si yo le agradezco bastante a ella todo lo que hace por mí no sé qué palabras tiene usted para doña carmelita pues yo tengo mucho que agradecerle va sobre que yo pues miro la atención que ella pues tiene para él yo le pido a Dios que en su trabajo todo lo que ella ponga con sus manos Dios mire por ella va para que le dé muchas fuerzas y ayuda va porque es un sacrificio que ella está haciendo va y no tenemos como nosotros va ayudar y solamente Dios le puede a ella ayudar darle fuerzas y y le hará de todo mal verdad solamente esas son mis palabras y que Dios me la bendiga así es amigos y usted que opina mamita que Dios la bendiga también va por ese buen corazón va porque si si lo necesita aquí el don va lo necesita ese dinero verdad que que Dios lo siga bendiciendo a ella porque ha ayudado a muchas personas verdad y que Dios la bendiga y que Dios multiplique todo lo que hace con muchas personas que si de veras lo necesitan verdad lo necesitan y no él no puede trabajar también que ella quiera que él quiera verdad entonces que Dios le multiplique todo lo que hace con muchas personas que si de veras lo necesitan esa ayuda verdad que Dios la cuide donde quiera que ande en su trabajo en su casa que Dios la bendiga y bendiga su ella que tiene su niña y que Dios bendiga su familia también vea su familia su nena que tiene va que Dios la que Dios la bendiga mucho que Dios le multiplique todo lo que hace con muchas personas verdad y lo ha hecho también conmigo creo yo también porque me ha dado mi ayuda a mí también verdad porque yo le agradezco también a ella porque me ha ayudado también que con poco pues me ha ayudado que Dios la siga bendiciendo ya venimos a entregarle el dinero a don Neto aquí ahí delante de usted lo entregamos ahí Dios tiene el dinero de él primeramente Dios que sea una bendición verdad y que con eso él pueda sentirse mejor así es amigo vamos a ver este video por aquí muchas bendiciones para todos ustedes que miran nuestros videos gracias a doña Carmelita pues fuerzas bendiciones para las personas por apreciar nuestro canal también por estar con nosotros como a Zenón y a muchas suscriptoras hermosas que apoyan mi canal muchas gracias así dejamos el video también verdad también y adiós Dios que Dios los bendiga a todos los que se encuentran allá adiós que Dios los bendiga